¡Ey! ¿Qué pasa chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Spiro Y hoy... puede que sea el final Ya veis aquí que tenemos el 90%, hemos completado el mundo de creadores de sueños y nos vamos a ir al siguiente Al mundo de Nasty Que yo no sé cuántos niveles va a tener eso, pero vaya, queda únicamente un 10% del juego Así que no creo que sea mucho Vamos a ir para allá y vamos a ver qué es lo que encontramos, ¿vale? Entrando al mundo de Nasty Vamos al mundo de Nasty y vamos a ver qué hay en el mundo de Nasty Y vamos a ver cómo de grande es este mundo de Nasty, cuántos niveles tiene y todo Vale, esto es un único nivel Vale, como veía venir, es un único nivel Nork Nexus Uff, 200 joyas, 2 estatuas de dragón Estamos en el final de Spiro Así, tal cual Vale, me voy a meter a las ratas estas porque he sufrido algún daño antes con el compañero Sparks Y a ver, aquí tenemos un aerostata, pero tú que me comentas Este será para volver, ¿no? A algún sitio Hack el aerostata Vale, este señor ya solo nos lleva a donde queramos ir Se acabó, se acabó, es el final de Spiro Así tal cual, es el final de Spiro Vamos a coger antes de nada todas estas joyas Estoy viendo aquí tres cabezas de dragón No sé qué querrá decir esto, cada una de un color No sé qué querrá decir Vamos a coger todas las joyas Y ahora Por allí parece que hay un camino, ¿no? Bueno, no sé si será un camino o qué Vamos a ver la estatua, a ver qué nos dice Delvin, que es el penúltimo dragón que vamos a liberar Oye, ¿no te había liberado ya? Ahora estás en el mundo de Nasty, Spiro Y eres el dragón que debe derrotarlo Venga, estoy preparado Llega a la salida de cada tierra de Nasty Entonces podrás retar al propio Nord Vale Llega a cada salida ¡Ah! Bueno Vale, que ahora parece que hay otros niveles ¿O cómo está la cosa? Vale, pues entonces no es nivel final Es el mundo de Nasty con niveles Claro, habéis visto que hay tres cabezas de dragón A lo mejor por cada cabeza de dragón es un nivel, ¿no? Vale, 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 vale Vale Voy a pensar que es así Entonces, claro, a lo mejor se va desbloqueando poco a poco, ¿no? A lo mejor al completar este nivel Pasamos a otro o algo así Vale, pues entonces no es el penúltimo dragón ese que he cogido antes Que además se ve que es un dragón repetido Vale, vamos a meternos aquí Cogemos tres joyas Eh... muere, tío Y deja de tirar barriles de estos Vale, los barriles estos se pueden utilizar para algo No sé si lo podríamos utilizar para algo A lo mejor sí, ¿no? A lo mejor si lo meto al barril, le doy a aquel Efectivamente Adiós Joder A ver ¿Qué pasa, máquina? Hola ¿Qué pasa? Ahí entretenido, ¿no? Con tus barriles Por lo que parece A ver Pillamos estos cofres Eh... ¿Por allí hay algo? Por allí hay algo No me quiero dejar nada, ¿eh? No me quiero dejar nada Eh... No parece que haya nada más por aquí Bueno, sí, esto ¿Y esto qué? Joder Me he caído por culpa de la cámara A ver ¿Esto cómo va? Lo enciendo, explota y... Sí Vale Y además esto lo puedo lanzar Eh... Hacia algún sitio Ah, no, no lo puedo lanzar Vale Pensaba que sí Como nosotros No, no se puede lanzar A ver Venimos aquí Sé que hay alguien ahí detrás No, pero no sé qué No sé con qué ataca este Ese que tira ¿Qué tira barriles de tenente? Este tío está loco, tío Pero, pero A ver A ver ¿Cómo se derrota ese? A ver Lo he derrotado Pero ¿Cómo se derrota? Sin tener que sufrir tanto A lo mejor le tenía que tirar ese barril de aquí, ¿no? A lo mejor Puede ser Vale Vamos a pillar estas joyas Y ¿Qué pasa? Que por aquí no hay nada Ah, sí, joder Ahí enfrente Este tío ¿Qué le pasa ahí Con los barriles de tenente? Uf A ver Está muy bien eso De que se había quedado la joya ahí Es increíble Es increíble A ver Joder Que hay otro ahí No lo había visto A ver Hay una estatua de dragón Por aquí cerca ¿Este qué? ¿Qué te cuentas? Vale Este No sé cómo se le derrota No sé cómo se derrota este tío No tengo ni idea A ver Vale, a ver Hay que subir Hay que saltar este Hay que saltar este también Lo he saltado Lo he saltado, tío ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? Lo he saltado No me jodas Muere Vale Ese ahí que también muera Sí Vale Me parece bien Estoy pensando A lo mejor se puede ir desde otro sitio Tú mueres A lo mejor puedo ir desde aquí volando Hasta Hasta allí encima No, ni de coña Donde sí puedo ir es aquí, ¿no? Dime que sí Vale Aquí sí puedo llegar Vale Cuidado con eso Vale A ver si es como se derrota este Haciéndole eso, ¿no? Huyendo a máxima velocidad, ¿no? Es la única opción que veo ahora mismo A ver Esto de aquí sigue siendo jodido Es que no sé cómo me ha dado antes, ¿eh? No sé cómo me ha dado antes, antes Yo creo que iba bien Y no me debería haber dado, pero bueno Aquí tenemos otra estatua Y vamos a pillarla ya Y así tenemos un punto de control Latif Sigue haciéndolo así, Spiro Espero que Nastis empiece a preocupar por tu presencia Yo en su lugar estaría temblando en mis botas de Nork Qué grande es Spiro, de verdad Bueno, pues pensaba que iba a ser el nivel final de Spiro, ¿eh? Sinceramente El episodio final de Spiro, sinceramente Lo esperaba, ¿eh? Pero no va a ser Al menos vamos a tener uno O incluso dos episodios más, ¿eh? Cosa que en realidad está bien No quería acabar todavía la serie A ver, hay que ir Hay que ir para acá Cuidado no caerme Y esto hay que tirarlo por allá, ¿no? Sí A ver, voy a tirar este para poder volar Por allí hay cofres y eso, pero... De momento vamos a ir por aquí Espero no olvidarme de aquella zona No sé cuál es el camino que hay que seguir Tiene pinta de que el camino que hay que seguir es este Tiene pinta de que es este Vale, ¿aquel qué? Le meto a vosotros, ¿no? Vale, tengo que apuntar Pensaba que esto iba solo Pero no, hay que apuntar Vale, ahí es Listo Pues aquel listo Cogemos estos cofres Estas joyas Y seguimos Joder, llevamos pocas joyas, ¿eh? Son cuatrocientas y pico Ah, vale, está aquí el cofre, tío Vale, 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 vale Pues entonces No hay problema Bueno, espérate Si hay problema Porque... ¿Cómo llego yo ahora hasta allí? Ah, joder, por aquí Por aquí, joder, que no lo había visto ¿Qué hacéis aquí? No Joder, me ha dado, me ha dado Cuidado, tío Que explota todo, tío Los barriles estos de T Son un peligro Vale, a ver ¿Cómo hago yo para explotar este barril de aquí? Si se puede saber A ver, Sparks Pídate Pídate la mariposa, Sparks Ehm... El barril este, entende No lo puedo lanzar Que yo sepa No, no, no Esto no se puede lanzar Ehm... Vale, es con aquel cofre Vale, es con ese barril de ahí Podré destruir el cofre Vale Vamos a seguir... ¿Y qué? Aquí queda más gente, ¿no? Pues nada Pues más gente que quiero pillar, al parecer Vale, otro de estos que hay que subir Uff... Me da mucha pereza esto, eh Me da mucha pereza esto He saltado, tío No me jodas Hola Un poco Pargel, ¿no? Este hombre A ver Voy a coger esto Y voy a irme de aquí Ehm... ¿Esto qué es, tío? Esta pirámide de aquí La pirámide de Illuminati No, la Illuminati no Es verde, ¿no? Es un tono más verde, ¿no? Más verdoso A ver Voy a callarme Ya voy a dejarme de tonterías Y vamos a pillar estos Y... Vamos a tirar ahora Este cofre para allá A ver Espiro, espiro Hay que ir bien Hay que ir bien Y así es como vamos bien Vale No me saquéis otro cofre No me saquéis otro cofre Vale, pillamos todas las joyas Y... Volvemos a ir para allá Vale, en principio Ya no me queda nada por aquí, ¿no? Eso ahí No sé si es agua, ¿eh? ¿Esto de aquí es agua? No logro diferenciarlo Voy a pensar que sí Voy a pensar que sí, ¿vale? No me la voy a jugar a morir Eh... Joder Hay unos cuantos allí, ¿eh? A ver Una vida Está bien Está bien Que haya vidas por aquí También hay joyas Vale Llegamos esta vida ¿Y ahora qué? Podemos ir por aquí Por el lateral Y no nos da Es un poco tonto, ¿no? Estos enemigos Como que están Ya preparados, ¿no? Y... Son un poco inútiles Hay que decirlo Pues nada Vamos a ir metiéndole, ¿no? A todos estos de aquí Joder ¿No se lo puede meter o qué? Ah Ah, vale Vale Es que si le das Es imposible esquivarlo Está preparado para que si le das Si lo intentas quemar Está preparado para que te dé Y eso en realidad está mal hecho Eso no debería ser así Pero bueno Vale Vámonos Madre mía Nos toca hacer todo esto otra vez No sé ni cómo lo he hecho Pero tampoco lo preguntéis, ¿vale? No, no, no hace falta No hay ningún... Ninguna... Ningún interés en preguntarlo A ver Vale Pasa este Pasa este Y saltamos aquí Y ahora qué ¿Mueres, no? ¿Mueres? Sí, mueres Joder Vale, vamos para acá otra vez Me gustaría conservar la vida ahora No sé si lo voy a conseguir Mueres tú Y ahora qué Empiezan a morir estos, ¿no? Es imposible Es imposible esquivarlo No sé cómo se derrota ese enemigo En condiciones Ahí no hay ningún barril Para tirarle Ni hay nada Es que... No tengo ni idea De cómo se derrota ese enemigo Bien Tendremos que jodernos Mientras tanto Tomás ¿Qué le ha pasado ahí a la voz a Spiro, tío? A ver No habíamos rescatado ya uno que se llamaba Tomás También Ni idea Bueno, vamos a darle a estos, ¿no? A ver Eh, me he dejado joyas, ¿verdad? Me he dejado joyas Me he dejado joyas Y esto no se puede permitir No se puede permitir A ver ¿Qué pasa? No me jodas, tío Me han quitado una vida ¿Me han quitado Sparks una vida por eso? ¿Son tontos o qué? No, lo digo en serio ¿Son tontos o qué? Vale No sé No sé qué estoy haciendo Voy a darme media vuelta, ¿vale? Y vamos a ir matando a estos Vale Vale, pues ya está Listo Estos dos han caído Vale Ese cofre tiene que caer también A ver Espiro Espiro Vamos a apuntar bien Bueno Más o menos Eh ¿Cómo que no? Vale, pues si no es este Saqué el barril de aquí Eh Ratas Ratas vienen bien Porque no se dan vida Eh Joder No le daba la rata Vale A ver Por aquí Le metemos Listo Otro cofre más Eh Muchos cofres, eh Muchas joyas en este En este nivel A ver Vamos a ir subiendo Es que es increíble Que me haya dado No sé cómo me haya dado No sé cómo me ha dado Tío No sé yo Ni lo sabe nadie Ahí tenemos el portal El portal para volver Pero de momento nada De momento no vamos a volver Vamos a ir Por este camino Venga Venga Vamos a activar esto Joder Es que explota Desde lejos Y me hace daño Tío A ver Aquí hay trucos Aquí Es que las explosiones Esas a larga distancia Es que no 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 me espero Que me hagan daño Eh Voy a pasar de esta gente Y me vengo directamente aquí ¿Qué queréis que os diga? Pues mirad Vamos a venir ahora Por este camino Porque sí Porque sí Tenemos aquí una llave Vamos a pillar la llave Que no sé ahora mismo Para qué será Pero bueno Ahí está Vale Metemos a estos dos Y listo Pues ahora los quemo ¿Y qué? Morís Y morís Vale Estoy viendo ahora mismo Que son Veis como que son tres zonas Y una de cada color ¿No? Como las cabezas de dragón de antes No sé si tendrán algún tipo de relación Hola ¿Qué pasa? Uy ya está Eso me imagino Eso de abajo Me imagino que será la muerte Así que de momento Pasamos un poco ¿No? Vale Le meto a los dos Pues lo vuelvo a meter Ahí está Listo Vamos para allá Uf 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 No ha sido mi mejor vuelo No ha sido mi mejor vuelo Lo tengo que reconocer Vale ¿Esto sube? ¿A dónde sube? Vale Para el portal No De momento no tengo interés En volver a casa De momento Esto Les puedo prender fuego aquí un poco ¿No? Y me llevo Estos orbes O estas partículas Lo que sea Y voy acumulando para una vida Vale Ahora llega a una parte Llega a una parte peligrosa Bueno A lo mejor no es tan peligrosa Vale Han empezado a explotar muchas cosas aquí Vale Pues He hecho bien En venir a este lugar El último Porque es donde estaba el cofre con la llave Madre mía No me suelten las joyas por ahí perdidas Por favor Por favor Dime que ha completado el nivel Efectivamente Hemos completado el nivel Casi me la pego con eso Casi me la pego con eso Y no había Ninguna necesidad Vamos para allá Vamos a volver a casa Y hemos completado El primer nivel Del mundo de Nasty Que yo pensaba que iba a ser De un nivel único Pero Parece que no Parece que va a haber más de uno Vale Pues lo hemos completado al 100% Ha sido bastante largo He muerto alguna que otra vez Pero es que Los enemigos esos Tío Eran difíciles ¿Vale? Eran difíciles Vale Lo que me imaginaba Son cuatro niveles Son cuatro niveles finales El primero era este La cala de Nork Y A medida que los completaba Iba a ir abriéndose los demás Y además Iban a aparecer joyas Aquí de la nada Pues Puerto Crepúsculo Yo creo que lo podemos hacer este hoy Y ya mañana Hacemos esos dos niveles finales Y si acaso un nivel final Final total Pues lo haríamos Vamos a hacer este Puerto Crepúsculo Segundo nivel del mundo de Nasty Vamos a ver que encontramos Vamos a ver que encontramos aquí 400 joyas Dos estatuas de dragón Es igual que la anterior Vale Eh Hay ranas Estas raras Con armas Con armas Sí Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Vale No hay nada por allí ¿No? Tampoco parece que haya nada por aquí ¿O sí? No A simple vista No veo nada No veo nada Solo veo este camino Ahora ¿Qué pasa? Y Esto de la lava No me hace mucha gracia No No es que me ha dado mucha gracia He visto allí a un enemigo Vale Por aquí hay otro camino Eh ¿Dónde ibas? Máquina Vale Por aquí hay una vida Perfecto Y un enemigo Vale Vamos a pillar estas joyas de aquí ¿Cómo me ha dado? Ah Que es que Explota ¿Tiene daño en área? ¿Tiene daño en área? Este enemigo No Interesante saberlo Interesante saberlo Pero inesperado También ¿Por qué llevan armas? Tío Son unos asesinos Se crean aquí que están jugando al Call of Duty Igual A ver ¿Qué pasa? Por aquí Vale Ya sé lo que pasa por aquí Madre mía Aquí están todos aquí con las armas A tope Madre mía ¿Esto qué es? Esto no es nada ¿No? Cofres Joyas Vale ¿Algo más? ¿No? Móvil No vibres No sé para qué le digo que no vibres Y si va a seguir vibrando Igual Muere Y tú Muere Y tú también mueres También mueres No me des Me da Me da Y me quita una vida Joder ¿Solo me quedaba una vida? No sabía que solo me quedaba una No sabía que solo tenía Que ya no tenía Sparks Digo Tú Sí, sí Dejate de tonterías Que ahora no tengo que coger joyas Que las he cogido antes Y tú igual Muere Y seguimos Y sigue muriendo ¿Qué pasa? Que no veo nada La cámara se había vuelto ahí Un poco loca Vale Vamos a seguir Cinco vidas Perfecto ¿Qué pasa máquina? Muere Y tú mueres Y tú mueres No me des Tío ¿Cómo me ha dado? ¿Cómo me ha dado? Vale ¿Aquí qué hace falta? No sé No sé qué hace falta Súper embestida No sé qué No sé qué hará falta Para abrir eso Cosmos ¿Qué pasa máquina? De nada De nada De nada Joder Podrían decir algo más ¿No? Yo creo que Un poco les costaría tanto Decir algo más ¿No? Agradecente Que le haya salvado la vida Ese cofre De momento Se queda ahí Y pues A la espera De encontrar algo Con lo que podré abrir Muere Déjame coger estas joyas Y he visto aquí Una zona elevada Ya llegaremos ahí En otro momento Vamos a seguir avanzando De momento Vale Tú mueres Joya de 10 Vale ¿Más joyas por aquí? ¿No? Vale Estoy escuchando una vida ¿Dónde hay una vida? ¿Dónde hay una vida? Joder Con las granadas Tío ¡Qué bestia! Deja de tirarme granadas Tío Me tira granadas Ahí como si nada Chaval A ver Estaba escuchando Una vida, tío ¿Sabéis? El cofre este moradito Que te trae la vida Lo sigo yendo ¿Dónde está? ¿Está ahí arriba? Ni idea, ¿eh? Por aquí no hay nada, ¿no? Bueno, están los cofres estos Que he roto Y listo Pues vamos a seguir Ya... No sé A lo mejor está En una zona oculta, ¿eh? Vale, 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 vale Vale, vale, vale Esto tiene pinta de súper embestido A ver No os voy a engañar ¡Oh, míralo! ¡Míralo! Vamos a pillar esta estatua, ¿vale? Kletus ¿Qué te cuentas? Crack Ten cuidado con los comandos De Nork, Spiro Ellos deberían tener cuidado conmigo Es que Spiro, tío Es que Spiro como vacila, de verdad 79 estatus de dragón Ya vamos 79 dragones rescatados Bueno, no son 79 Porque alguno ha muerto ¡Hombre! Aquí está la vida esa No sé si es la que he oído o qué Pero... Es una vida al fin y al cabo Vale, y ahora tenemos que coger Esto súper embestida Y... 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 Joder, qué mal lo he hecho Qué mal lo he hecho, ¿no? Lo he hecho mal Lo he hecho mal, a ver ¿Puedo subir, verdad? Sí, sí que puedo subir Vale No, no ha estado demasiado bien eso, eh He fallado He fallado en el salto A ver Vamos allá con la súper embestida Súper embestida Vamos Ehm... No, 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 no Algo falla, eh Algo falla No es fácil, eh No es fácil Con esa inclinación que hay ahí Es como que... No salta bien No salta bien, tío A ver, espiro Vamos otra vez No coge bien la súper embestida A lo mejor... A lo mejor hay que quitar esto Bueno, espérate Es que así quito eso como salto ¿Cómo salto hacia arriba así quito eso? Es que no puedo quitar eso No puedo quitar eso Pero es que con eso Lo estoy viendo demasiado complicado, eh No es una súper embestida como las normales, eh No sé Además, lo habéis visto Que cuando he intentado andar por ahí Eh... Como que le cuesta bastante, ¿no? Vale, joder Por fin llego Ha costado Ha costado Pero estoy aquí Vale Hola, ¿qué pasa? No, no, no Dejate de cargar armas y tonterías Que vas a morir Eh... Cofres He vuelto a escuchar la vida esa, tío No sé dónde estará la vida esa La sigo escuchando, tío ¿Vosotros la oís? Mírala dónde está Mírala dónde está Fíjate tú Qué bien lo tenía Estaba escuchando la vida Yo no estaba loco, ¿vale? Yo no estaba loco No me jodas, no me jodas ¿Esto qué es, tío? ¿Es una broma? No llego ¿Es una broma o qué? Tío, que he saltado Y no he llegado Por favor ¿Dónde estoy? Ah, joder Estoy donde... Claro, donde va a estar toda esta A ver Eh... Vamos para arriba Vamos para arriba Vamos para arriba Vamos... Vamos a coger Esa... Esa vida No sé por qué estoy... No sé por qué estoy hablando así, ¿vale? Joder, no he puesto esto Perfecto No, no, perfecto Perfecto A ver Dale caña Dale caña Y vamos a intentarlo otra vez, ¿vale? Vamos a intentarlo otra vez A ver Espiro Espiro Eh... Sé que te ha costado llegar antes Pero si ahora llegas a la primera Vale, perfecto Vale, ya está Hola ¿Quieres morir? Sí Bueno, no he dicho que sí, pero... Intuyo que sí Vale Está aquí Esto es jodido, ¿eh? Esto es jodido porque por aquí puede haber algo más No, no son tan... No son tan malas personas, por lo que parece No O a lo mejor es solo lo que parece Y por el otro lado si hay algo Vale, por el otro lado no se puede ir Esto es un... No, no, no Esto es una broma Esto es una broma Dime que llegas ¿Cómo no llega? ¿Cómo no llega? Estoy hasta los huevos, ¿eh? De caer en el agua y morir Estoy hasta los huevos Y me da... ¿Pero cómo me ha dado? Si es que no me ha dado Si estaba saltando Si las balas van a media altura Y yo estaba en el aire Me están jodiendo entre los tíos estos con las armas Y el agua... Bueno, el agua yo me va jodiendome toda la serie ¿Tú qué? Deja de tirar granadas Y este disparando Vale, cuidado con el otro Cuidado con el otro Cuidado con el otro Me da Me da Me gustaría saber cómo me ha dado Me gustaría saberlo Pero no creo que lo sepa No creo que lo sepa Ni yo ni nadie Vale No me dejo joyas No, no me dejo joyas Vale Bueno, no sé si me dejo Todavía está el cofre ese Por ahí perdido El cofre ese Creo que tengo una idea Tengo una teoría Joder, allí hay joyas escondidas, tío ¿Cómo llego a aquellas joyas? Vale Vamos a volver Ah, bueno, espérate Que yo aquí llevo un camino Ah, vale Pues no, no están escondidas Simplemente están ahí A ver Tengo una idea Tengo una idea Y la voy a llevar a cabo A ver, Sparks Come Sparks Madre mía Le cuesta, eh Hay veces que le cuesta Pillar a la mariposa Vamos a ver Vamos a Vamos a intentar Lo que yo estoy pensando Que tiene que ser Para ese cofre Efectivamente Era lo que yo pensaba Vale Pues ya nos hemos quitado Este cofre del medio 311 joyas Vamos Queda poco del nivel En principio Debería quedar poco del nivel Vale Vamos a seguir Para adelante Y vamos por aquí antes ¿No? Sí Vale Y ahora Más enemigos A ver No dispares más Muere Pero es que Es que me tiene que tirar Es que me tiene que tirar Me tiene que tirar Joder He escuchado Una joya Joder No me jodas Que me había dejado Una joya Antes aquí Pues que guay Oye Gracias por morir Me ha venido bien la muerte ¿Qué pasa? Que tienen Tienen empuje ¿No? Las balas Por lo que parece Tienen empuje Las balas Eso es jodido Es bastante jodido No me hace ninguna gracia Tío Es que Es que mira Tienen empuje Las balas Tío Vale Muere ya Tío Pesado Que eres un pesado Joder ¿Pero qué dices? Tío Deja de darme ya Es que Es que Madre mía La cadencia que tiene Por favor Y me da Y me da El subnormal El otro Tío Estaréis notando Que me estoy alterando Un poco Como para no alterarme No sé qué hago No sé por qué he intentado Volar aquí Bueno da igual Pierdo Pierdo Un Sparks Pero Tío Es que es imposible Esquivar las balas Es que es imposible Esquivar las balas Es que es imposible Y encima tiene empuje Me tira otra vez a la lava Tranquilidad Otra vez Otra vez Otra vez Me vuelvo a tirar A la lava Es que mira Es que mira Me da todo el rato, me da todo el rato, tío, es que es imposible esquivar las balas esas. Joder, joder. Telita, telita, con el nivel. Y espérate que no he acabado, espérate que no he acabado y no sé yo si tengo todas las joyas. No tengo todas las joyas, ¿cuántas me quedan? Nueve. Me quedan nueve joyas. Nueve joyas me quedan. ¿Y de dónde me saco yo ahora esas nueve joyas? Vale, de ningún sitio. De ningún sitio porque me acabo de tirar a la lava como un gilipollas. Joyas. Joyas, ¿dónde estáis? A saber. A saber, ahora, dónde están las joyas que me he dejado. Voy a subir aquí a ver si me he dejado algo. A ver si desde aquí se puede volar a algún sitio. Que puede ser y no sería la primera vez que me hacen algo así chungo. Vale, desde aquí en principio no parece que se puede ir a ningún sitio. Vale, o sí. Estoy viendo ese faro que hay ahí en medio, ¿no? Allí no he estado. No sean tan jodidos de que tenga que ir allí, ¿no? No tendré que ir allí, ¿no? A lo mejor con el salto y la super embestida sí que llego. O si no, mirad, ahí arriba. No estoy seguro de que sea así. No estoy seguro de que sea el faro ese del medio. El lugar al que tenga que ir. Pero al menos vamos a intentarlo. Vale. Y desde aquí volar hasta allí. Es la idea que he tenido. No me digas que aquí no hay nada y he volado para nada. Vale, aquí no hay nada y he volado para nada. Y encima desde aquí no puedo volver a ningún sitio. Aquí lo único que puedo hacer es morir. Nada, pues a morir. Oye, me parecía una buena idea. Pensaba que iba a haber joyas ahí. Pero no, no hay joyas ahí. Pues a ver, quedan nueve joyas. Y yo no he visto ningún sitio donde puede haber joyas. Vamos a entrar de nuevo a este nivel. ¿Vale? Vamos a entrar de nuevo. Puerto que... Puerto cre... Puerto crepúsculo. Nueve joyas me quedan. Nueve. Nueve joyas. Sí, nueve joyas son poquísimas, tío. ¿Dónde pueden estar? Muere. Tú también mueres, tío. Pesado. Y tú también mueres. No tienes granadas ni tonterías. Vamos a subir. A lo mejor un camino que me haya dejado... Vale, aquí está. Sí, aquí está. ¿Ya está? Nueve. Listo. Vale, ¿y ahora qué? ¿Me tengo que hacer esto entero, no? Para volver. Bueno. Paso de este. Es que mirad el empuje que tiene. Es que mirad el empuje que tiene. Es que mirad el empuje que tiene. Vale, morir todos. Dejadme en paz. Muere. Vámonos, vale. Vamos a intentar hacer esto rápido. ¿Veis? Ahora no me ha dado. ¿Por qué no me ha dado? Vale, ahora sí me da ahí. Me manda a cuenca, tío. Dejadme en paz, tío. Dejadme en paz. Dejadme ir ya. Vale, dejadme ir ya. A ver, activa esto. Por si me matan. Que no me extrañaría que me matase. Vale, vamos por aquí. Bueno, ahora está tirando granadas. Con el alcance de la hostia de las granadas. Vale, me voy. Cuidado. Vale, fuera. Otra más que cae. Vale. Es que es increíble, tío. Es que es increíble. 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 Pero ¿cómo me das, tío? ¿Cómo ha empezado a disparar por ahí, tío? Bueno, por favor, por favor, por favor. Es imposible, es imposible que me haya dado. Es imposible que me haya dado. Game over. Dame game over. Me tiro, me tiro, me tiro al agua. Bueno, al agua. Digo al agua, pero no es agua. Ni es agua, ni es nada. No sé quién me ha dado. No sé quién me ha dado. ¿Quién me ha dado ahí? Muere. Solo me queda matar a estos dos. ¡No! Déjame en paz ya, tío. Déjame en paz ya. Cansinos, tío. Vale, estoy verde. Estoy a un toque. Bueno, estoy a dos realmente. Fuera. Dejadme ya. Dejadme ya. Me voy. Me voy. Me voy. Me voy. Me voy. Me voy de la vida. Por fin, ¿vale? Por fin. Por fin lo hemos hecho. Por fin lo hemos hecho. Sí, hemos terminado. Hemos terminado puerto crepúsculo, ¿vale? Llevamos dos niveles. Del mundo de Nasty. Y quedan otros dos. ¿Cómo se llama este? Nasty Noh. Nasty Noh. Joder, Nasty Noh. Tiene pinta de nivel de jefe. Y este no se abre. ¿Este que va a ser de vuelo? ¿Que va a dejar un nivel de vuelo para el final? ¿O qué van a hacer aquí? No tengo ni idea, ¿vale? Pero vamos a dejar el episodio ya por aquí. Espero que os haya gustado este episodio de Spyro. Un poco desesperante el final, ¿eh? Un poco desesperante bastante en el puerto crepúsculo este. Pero bueno, no pasa nada, ¿vale? Es el final del juego y lógicamente la dificultad ya se nota. Se nota mucho. Nos vemos por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio. Si es así, podéis dejar un like. Y casi seguro, casi seguro, confirmo al 95% que el próximo va a ser el último episodio. Así que nada, espero que os haya gustado este episodio, como he dicho. Si es así, podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.